Encanto de tu piel Lo raro está pasando en mi ser Es esa noche que yo te vi Sin este caso dejé la vida pasar Pero algo entre tú y yo se originó Un amor inesperado sin planearlo Sin pensarlo nos fuimos enamorando Y ahora solo puedo decirle sé que te amo No dejo de pensar en ti Te amo, te amo Y con amor hasta el Nashville Ven así Lo raro está pasando en mi ser Es esa noche que yo te vi Sin este caso dejé la vida pasar Pero algo entre tú y yo se originó Un amor inesperado sin planearlo Sin pensarlo nos fuimos enamorando Y ahora solo puedo decirle sé que te amo No dejo de pensar en ti 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 Revilla Records, la marca de los éxitos